Bueno, para mí, de experiencia, es una gran responsabilidad participar como jurado, ya que nuestros pueblos originarios están haciendo en este último tiempo una artesanía de gran excelencia y de calidad. Entonces, como se llama, queremos poner en valor acá en esta bienal, que es el marco ideal. Y bueno, trajimos dentro de los elegidos a los mejores que tenemos como referente acá en la provincia del Chaco. Y bueno, con otros compañeros como jurados, hemos coincidido que mantienen técnicas tan puras como lo hacían antiguamente. Así que eso es lo que nosotros intentamos, de que haya más personas que sean familiares y nietos de aquellos productores antiguos que sigan con esas técnicas tradicionales que son tan importantes para reafirmar la cultura de nuestros pueblos originarios. ¿Fue muy difícil la elección? Uno no sabía con quién quedarse. Además, hay productores muy jóvenes que tienen muchos futuros, en la artesanía. Así que, como se llama, fue bastante difícil hacer las comparaciones para determinar un premio. Es la primera vez que vengo a la bienal, no conocía. No conocía, ni siquiera conocía el nombre, pero no el trabajo que se hacía. Y en cuanto a lo que nos tocó a nosotros, que es el sector artesanal, muy bueno, muy bueno, el nivel muy bueno. Comparando, inclusive, con otras ferias que se hacen en la misma época y a nivel nacional, para ser el segundo año, bueno. ¿Fue muy difícil la elección? Y siempre es difícil, porque no es que hayamos visto los dos premios y las cuatro menciones, sino que siempre queda gente que pensamos que en la próxima edición puede tener oportunidades. Son dos y dentro de esos hay que empezar a elegir. Por eso el nivel es bueno, es bueno, es muy bueno. ¿Qué le pareció la bienal como estructura, como organización, como el marco que hubo? Me parece muy bueno, me parece muy bueno. Y, bueno, nosotros en general, con Jorge Bojanich y nosotros trabajamos y pensamos que estas cosas hay que apoyarlas, hay que incentivarlas y apoyarlas, ¿no? Y una experiencia realmente hermosa, importante, halaga el hecho de poder trabajar como jurado en un evento de esta naturaleza, así que estoy muy contento. Realmente no deja de ser una gran responsabilidad. ¿Cómo fue el nivel que encontró en los artesanos, en los maestros artesanos? Bueno, mirá, yo vi una feria con un nivel parejo, muy parejo, tanto, y bueno, en la parte de los distintos stands de maestros como los de artesanos calificados, estuvieron gran parte de los rubros presentes, que eso es muy importante, no estaban tan repetidos, ¿no? O sea que estuvo el cuero, estuvo la parte textil, los metales, la piedra, el papel, la cerámica, bueno, en fin, los distintos rubros estuvieron presentes. Eso le da un realce y una amplitud a la feria, ¿no? La última, ¿qué experiencia y qué cosas se llevan de esta Bienal 2014 a Capitán Sarmiento? Sí, bueno, yo me llevo, digamos, una gran experiencia, como siempre, pero fundamentalmente el hecho de, a uno lo deja muy contento el hecho de poder ser útil en un evento de esta naturaleza, admiro, y antes de conocer la Bienal, yo ya admiraba el trabajo que realizaba Fabriciano, Mimo y toda la gente de la fundación, porque tenía muchas referencias de ellos, y ahora que estoy prácticamente formando parte de este evento, bueno, te imaginas, me llevo la gran experiencia y el, digamos, el hecho de ser muy bien tratado por sobre todas las cosas. Venimos trabajando hace muchos años en el sector artesanal, y bueno, hace muchos años había la necesidad de tener acá en resistencia un evento de esta magnitud con maestros artesanos de todo el país. Así que, bueno, qué mejor lugar que la Bienal, ¿no?, para realizarlo. Así que, bueno, esta es la segunda edición que se realiza, donde tuvimos el doble de artesanos que en la primera, así que vamos avanzando poco a poco, vamos mejorando algunas cosas. Este año hubo muy buena calidad en las producciones de los artesanos, participaron artesanos muy importantes con premios nacionales e internacionales. Así que, bueno, esperamos avanzar para la próxima Bienal, contar con el espacio y con los artesanos más reconocidos del país. Bueno, un honor para mí coordinar este encuentro, un honor el jurado que tuvimos en esta edición, y bueno, agradezco a la fundación por la confianza que depositó en mí. Y ya seguramente se están preparando para la próxima edición de la Bienal 2016, ¿no es cierto? Bueno, desde ya ya tenemos pedido para participar en la próxima, a los que participaron este año quieren volver, a cada momento nos recuerdan que no nos olvidemos invitarlos, y bueno, y muchos que quedaron afuera también nos están pidiendo ya reservar un lugar para la próxima. Así que creo que esto va creciendo a la par de la Bienal, creo que es otra actividad convocante y creo que es novedoso en cuanto a que en la Ciudad de Resistencia nunca tuvimos una feria de esta categoría de alcance nacional.